¡Gracias! ¡Muy buenas noches tengan todos ustedes! Vamos a continuar con algo de magia de comedia. Señoras y señores, el viejo juego del corte de cuerda. Yo me imagino que todos ustedes también han visto al mago clásico. Para cortar una cuerda en dos partes iguales, lo que hacemos los magos, tomamos la mitad, la subimos, tomamos tijeras, cortamos. Tendríamos aquí dos cuerdas del mismo tamaño. Quedaron un poquito disparejas. Voy a volver a empezar porque luego creen que no se puede cuando están iguales las cuerdas. Voy a intentar que el segundo corte sí sea en la mitad. Fíjense que si uno toma el doblez en la parte superior, no hay duda de que es la mitad de la cuerda, pues está en la parte superior, uno corta y quedan dos trozos exactamente iguales. Digo, si no le chingan el pedazo que le sobra. O bien podrían quitar dos puntas de cuatro, podrían volver a empezar únicamente con dos extremos. Y sería más interesante y más complicado cortar la cuerda en tres partes y restaurarla. Una tercera parte la tendrían que llevar a la parte superior. Y tendrían que hacer dos cortes. Uno en la parte superior, otro en la parte inferior. Y quedarían claramente tres cuerdas del mismo tamaño. La primera en tamaño, igual que esta segunda, igual que esta tercera. Que el otro día una gente me preguntaba cómo es que me dediqué a esto de la magia. Cosa fácil de responder. Yo antes trabajaba en una tienda comercial allá en México. Hasta que llegó una señorita y me dice, disculpe joven, tiene de este tipo de medias. Le dije, sí, cómo no, aquí están las medias. Y no me las puede probar. Le dije, no señorita, no se las pruebo porque si se las pruebo me corren de la tienda. Ahora, después de unos dos o tres meses que me corrieron de la tienda, dije, bueno, ahora qué hago, ¿no? Como estaba sin trabajo, fui a ver a un amigo que se dedica a esto de la magia y me dice, oye, pues dedícate a mago. Mira, para ser un buen mago, esencialmente se necesitan dos cosas. Primera, ser audaz. Yo soy audaz. Segunda, ser inteligente. Yo soy audaz. Por eso estoy aquí metido. Y la plática la hago para distraerlos un poquito de las cuerdas. Se imaginaron que corté tres cuerdas iguales, pero en realidad corté una cuerda pequeña. Una cuerda de tamaño mediano, una un poco más larga. Y voy a intentar explicar cómo es posible que tres cuerdas, que de hecho son de diferente tamaño, es que puedan verse iguales en un instante dado. Tómenlas en orden ascendente, chica, mediana, grande. Van a la parte superior, la cuerda chica se va arriba, la cuerda mediana se va arriba, la grande se va arriba, se sopla. Y la cuerda que era chiquita, que es esta, la van a ver en tamaño, más o menos igual que la cuerda mediana, que es esta, igual que la grande. Lo difícil, señoras y señores, unirlas, que parezcan una sola cuerda. Claramente son tres cuerdas. De las tres, primera parte habría que estirarlas para que parezcan dos. Fíjense que se van a estirar y se van a hacer más largas, pero solamente con cuatro extremos en ellas. Ya tenemos dos cuerdas más largas. De aquí hay que amarrar para que parezca. De hecho, un nudo aquí a la mitad va a dar la sospecha de que es una unión. Por más que yo anude aquí y le dé fuerza al nudo, la gente siempre quedará pensando de que el nudo es la unión de dos cuerdas, ¿no? Pero si la gente cree eso, habría que quitarle el nudo para que no anden pensando tonterías, ¿no? Y la cuerda se vería como en un principio. Restaurada. Gracias. Muy amables, gracias. Gracias, muy amables. Síganla pasando bien. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.